Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando su primer mes de universidad, esta linda carrera donde me tocó presentarles una pequeña clase introductoria sobre la célula Yo les comenté en esa oportunidad que era importante conocer algunos aspectos de la biología celular para poder entender más adelante algunos procesos patológicos Así que ahora les voy a presentar un resumen de esa clase en donde voy a dar pequeños ejemplos, algunos tópicos que son los que vamos a ir profundizando en los cursos superiores Así que ahora veamos un pequeño detalle resumido sobre la célula y los organelos como parte de este curso de Introducción a las Ciencias Veterinarias ¿Por qué estudiamos células en Medicina Veterinaria? En las medicinas en general Porque la célula es la unidad básica de la vida y en la medicina siempre estudiamos distintas manifestaciones de la vida Las células forman los tejidos Los tejidos a su vez van formando órganos y los órganos van formando sistemas complejos como lo es un animal Todas las estructuras de un animal están conformadas por células que son funcionalmente y morfológicamente distintas Un animal de 70 kilos aproximadamente tiene o se estima que tiene unos 30 billones de células en su cuerpo Y casi todas las patologías que vamos a estudiar tienen un origen en alguna alteración en la célula Vamos a ver que hay alteraciones que ocurren a nivel de membrana, a nivel de núcleo Es decir, al conocer la estructura celular también va a ser más sencillo entender algunas patogenias de distintas patologías que vamos a ir viendo de aquí en adelante La imagen de una célula regularmente se manifiesta mediante este esquema que ustedes pueden encontrar muchos esquemas en distintos libros y en la red donde muestran que la célula está separada del medio ambiente por una membrana y da la impresión de que hubiese un citoplasma y es como una especie de sopa donde están flotando todos los órganos Vamos a ver que esta imagen no es muy apegada a la realidad porque en la célula las cosas no están al azar sus componentes no están al azar sino que tienen cierto orden que va relacionado a su funcionalidad Por lo tanto, la imagen de una célula va a ir cambiando a medida que nosotros la vamos a ir estudiando Por otra parte, la célula, como la que ustedes ven acá que corresponde a una célula epidelial superficial de la mucosa de la boca Aquí está en este caso con un filtro de Nomarsky Muestra que la célula se reconoce muy poco de sus detalles internos Aquí está básicamente su núcleo Acá está el límite de la célula con su membrana y se ven algunos granulitos que probablemente corresponden a algunos organelos Pero en general las células tienen muy poco color Exceptuando células pigmentarias como los melanocitos, por ejemplo que tienen gránulos de melanina tienen algún color medianamente marrón o los eritrocitos, que son las células que transportan el oxígeno y tienen hemoglobina tienen un color más rojo Pero en general las células son transparentes y es necesario procesarlas y teñirlas con algún tipo de colorante como el que ustedes conocieron en su clase de histología que es la hematoxilina y la docina Por lo tanto, algunas de las microfotografías que vamos a ver tienen esas coloraciones moradas o aranjadas de la hematoxilina y la docina respectivamente que son las que nos van a ir permitiendo interpretar los cambios y las estructuras de la célula Muchos procesos ocurren gracias a eventos celulares Por ejemplo, acá este esquema muestra la migración de un neutrófilo que es una célula que está implicada en el proceso inflamatorio en la defensa, frente a algunas bacterias, por ejemplo donde el neutrófilo va por la sangre y tiene que cambiar su forma para poder salir de un vaso sanguíneo y moverse hacia una bacteria Ese proceso implica la interacción de receptores que están en la membrana movimiento de la membrana, movimiento del citoesqueleto y la movilización de distintas vacuolas que les va a permitir finalmente hacer este proceso de fagocitosis Por lo tanto, conocer la membrana, conocer los organelos más adelante nos va a ayudar también a entender este proceso que es tan importante en muchas patologías Esta misma inflamación ahora, en la realidad, es un poco más compleja porque no es esquemático, donde vemos los mismos neutrófilos ahora en un tejido, que corresponde a un linfonódulo que fue, en este caso, infectado por una bacteria que se llama el Bacillus anthracis, este animal tenía ántrax Se ven estas estructuras filamentosas, largas, que corresponde a la bacteria eritrocitos, los llamados lóbulos rojos y estos neutrófilos, que son estas células inflamatorias Tenemos que acostumbrarnos a este tipo de imágenes con estas colaboraciones y a futuro nos va a permitir interpretar los procesos patológicos y eventualmente también tomar medidas terapéuticas entre otras cosas Una gran patología que implica muchísimas alteraciones celulares es el cáncer Acá lo que estamos viendo es una citología de células cancerígenas donde se observan células de gran tamaño otras células de pequeño tamaño y lo que vamos a entender finalmente es lo que está ocurriendo en este núcleo ¿Qué ocurrió en este citoplasma? ¿Por qué esta célula estaba colada, por ejemplo? ¿Ya? Que correspondía a una célula tumoral de la glándula mamaria Todo esto ocurre por eventos celulares por lo tanto tenemos que estar conociendo cómo funciona una célula normal para poder interpretar lo que estamos viendo ahora de otro tumor ¿Qué significan estas estructuras que están acá? Esto corresponde a una mitosis una mitosis que está alterada ¿Ya? Probablemente a su citoesqueleto también está alterado que es la que permite el movimiento de los cromosomas hacia los polos de las células hijas ¿Por qué esta célula es trinucleada? ¿Ya? Todo esto ocurre por algún evento celular ¿Cierto? Que nosotros tenemos que ser capaces de interpretar En este otro caso tenemos un corte histológico de un hígado donde vemos que los hepatocitos acá está su núcleo los hepatocitos tienen vacuolas ¿Ya? Vacuolas de color más transparente o el citoplasma se ve turbio ¿Por qué pasó esto? Esto es porque se llenó de agua ¿Ya? Ocurrió un proceso que se llama degeneración celular Vamos a conocer en el segundo año por qué ocurrió este fenómeno Ahora les voy a contar algunas cualidades de la membrana celular y vamos a ver que una enzima que está en la membrana participa activamente en este proceso patológico y por lo tanto tenemos que conocerla Partamos entonces por algunos componentes normales La membrana plasmática que es la que separa a la célula de su ambiente ¿Ya? Es importante saber que la membrana plasmática es principalmente separa a la célula de su ambiente pero también muchos organelos están constituidos por membranas por ejemplo el retículo endoplasmico el aparato de Golgi las mitocondrias tienen membranas el núcleo también tiene membranas por lo tanto muchos de los componentes de la membrana también se van a repetir en otros organelos ¿Cómo se conforma una membrana plasmática? Esto es un resumen básicamente es una bicapa lipídica ¿Ya? Aquí estoy mostrando una capa otra capa conformada por fosfolípidos que son estas estructuras que da la impresión como una cabecita con dos patitas son fosfolípidos Estos fosfolípidos tienen una cara que es hidrofílica es decir que se junta con el agua ¿Ya? La que está apuntando entonces hacia el ambiente externo y el interno y estas colitas son hidrofóbicas es decir no se mezclan con el agua por lo tanto apuntan hacia adentro En esta bicapa lipídica de fosfolípidos tenemos distintas proteínas que están ya sea atravesando la membrana llegando hasta la mitad de la membrana ¿Cierto? En una especie como de océano de lípidos Algunas de estas proteínas son más complejas tienen glico residuos de carbohidratos por lo tanto se llaman glicoproteínas tenemos colesterol estas moléculas que están acá ¿Cierto? Que participa en la fluidez de la membrana y distintos componentes como ustedes ven acá ya las proteínas integrales Estas proteínas que están en la membrana pueden ser de distinta naturaleza algunas son receptores otras como estas son canales ya canales de distintas moléculas que permiten entonces el intercambio de moléculas desde el medio externo al interno o viceversa Algunas de estas moléculas también son canales o bombas ya que mediante el uso de energía están bombeando como dice su nombre moléculas desde el medio externo al interno y también al revés ya utilizando energía y una de estas moléculas transportadoras es muy importante para un proceso patológico llamada degeneración celular pues de eso les voy a mostrar como ejemplo este esquema simplificado de una célula ¿Cierto? de una membrana una bicapa lipídica donde esta enzima estaría localizada en la membrana esta enzima tiene un nombre se llama la bomba de sodio potasio ATPase van a disculpar mi letra pero ahí está se lo estoy leyendo ¿Ya? la bomba de sodio potasio ATPase ¿Qué hace esta enzima? está localizada en la membrana y lo que hace básicamente es utilizar ATP energía ¿Cierto? ¿Para qué? para bombear tres iones de sodio y lo intercambia por dos de potasio por lo tanto cuando esta enzima está funcionando se saca mucho sodio de la célula y se empieza a acumular en el líquido interticial ¿Ya? en el interticio entonces tenemos mucho sodio afuera y poco adentro y a su vez tenemos más potasio adentro de la célula que afuera ¿Esto para qué ocurre? en una célula redonda como esta es muy difícil de visualizar su función ¿Cierto? esto se ve mucho mejor en células por ejemplo que son cilíndricas las que están localizadas en la biocía intestinal por ejemplo implicada en la absorción de nutrientes ¿Y qué es lo que hace la célula? aprovecha de que el sodio regularmente lo que quiere es ingresar de vuelta a la célula por estos gradientes de difusión ¿Ya? el sodio siempre quiere entonces la célula aprovecha esta fuerza del sodio de retornar la célula para hacer un mecanismo de cotransporte que significa que aprovechando de que está ingresando sodio la célula aprovecha de transportar otra molécula por ejemplo la glucosa o aminoácidos ¿Ya? en un mecanismo de cotransporte esto les comentaba que aquí quizá en este esquema no es muy fácil ver de bueno para qué hace esto pero por ejemplo en la en una biocía intestinal donde tenemos células cilíndricas que van a estar implicadas en la absorción de nutrientes esta célula esta enzima está localizada en la membrana vasolateral y lo que está haciendo entonces al bombear este sodio hacia el líquido intersticial aprovecha que el sodio trata de ingresar por el otro polo de la célula y al mismo tiempo lo hace transportando por ejemplo glucosa por lo tanto acá van los alimentos entre eso la glucosa y la célula mediante esta bombita va permitiendo entonces este intercambio ¿Ya? esto se conoce como un cotransporte gracias a esta enzima la célula mantiene su forma ¿Cierto? mantiene un equilibrio electrolítico un desequilibrio en realidad electrolítico porque siempre tiene que haber más sodio afuera que adentro para que esto funcione y en algunas situaciones por ejemplo cuando falta el oxígeno una situación que se conoce como hipoxia se resiente la síntesis de ATP porque esto ocurre en la mitocondria con el uso del oxígeno si no hay oxígeno la mitocondria no puede producir ATP si no hay ATP esta bomba no funciona y el sodio que estaba siendo bombeado constantemente hacia el medio exterior retorna y arrastra a su vez agua ¿Ya? y esta agua es la que empieza a hinchar a la célula y este proceso se conoce como degeneración detalles de esto vamos a conversar mucho el próximo año porque se relaciona a muchos procesos patológicos por ejemplo la congestión que ocurre en un paciente con una cardiopatía ocurre en situaciones de hipoxia ambiental diversos tóxicos que afectan la síntesis de energía por lo tanto es un proceso muy muy importante y ahora les presento esta enzima para que la conozcan y está localizada en la membrana plasmática ¿Ya? aquí tenemos entonces estos dos hepatocitos que les he contado que están llenos de estas vacuolas de agua y el citolasma está diluido por agua porque tuvo una situación de hipoxia que impidió que esta bomba funcionara bien y la célula termina de generar cuando ustedes terminan su curso de histología van a poder saber de que este hepatocito no está normal y conociendo la patogenia que vamos a conversar el próximo año van a poder saber entonces que ocurrió realmente en este tejido y el significado que tiene desde el punto de vista clínico las células la mayoría de las que vamos a estudiar este año están formando tejidos ¿Ya? tejidos significa que es un conjunto de células relacionadas funcionalmente y para que funcionen como tejidos tienen que haber ciertas conexiones entre ellas y eso es gracias a las uniones celulares que están localizadas de la membrana y conectan muchas veces esta estructura de membrana con el citoesqueleto ¿Ya? que nos vamos a referir más adelante estas uniones uno podría hablar mucho de estas uniones pero yo se las quiero presentar para que las conozcan después estas uniones van a tener mucha importancia por ejemplo en la patogenia del cáncer ¿Ya? muy importante también en otras patologías autoinmunitarias por ejemplo como alpénfigo ahora se los voy a presentar para que conozcan sus nombres hay tres tipos de uniones celulares simétricas la unión estrecha u oclusiva las uniones de adherencia y las uniones de entidura o comunicantes ¿Ya? acá tenemos un esquema donde las muestra gracias a estas uniones la célula tiene una polaridad significa que la célula tiene una zona apical y una zona basal gracias a estas uniones ¿Cierto? que va marcando la diferencia de la estructura de la célula ¿Ya? una parte superior y una parte inferior la célula a su vez está unida a su membrana basal donde se sostiene gracias a una unión que se llama el hemidesmosoma ¿Ya? que está acá el hemidesmosoma une a la célula con su membrana basal por ejemplo otras uniones acá tenemos la unión oclusiva ¿Cierto? está sellando acá las membranas de una célula con la otra separando el ambiente que está en este lugar con el que está acá entre ellas y estas diferencias de ambiente son las que permiten que una célula funcione porque las enzimas la bomba de sodio potasio y ATPASA por ejemplo localizada basolateralmente va bombeando los iones y permitiendo entonces que esta diferencia de ambientes haga funcionar de alguna forma a la célula por lo tanto las uniones son muy importantes fisiológicamente por ejemplo este tipo de unión que es la unión GAP como un canal permite que las células del corazón se comuniquen fluidamente entre ellas y cuando ocurre la contracción muscular el intercambio iónico ocurre de manera fluida y las células pueden contraerse sincrónicamente y no desordenadamente eso gracias entonces a estas uniones por ejemplo ustedes van a conocer en fisiología muchas de estas funciones que son gracias a estos canales la célula tiene muchos componentes entonces llevan componentes moleculares los lípidos carbohidratos ciertos ácidos nucleicos proteínas también componentes funcionales y estructurales que van a requerir energía para poder funcionar ¿dónde se fabrican estos componentes? especialmente las proteínas ¿dónde se sintetiza la energía y qué es lo que vamos a conversar a continuación? la célula funciona entonces como una pequeña fábrica donde hay una fase donde se ensamblan los componentes ya inicialmente por ejemplo las proteínas ¿cierto? donde se están produciendo luego viene un proceso en el cual estas proteínas sintetizadas tienen que ser mejoradas ya o acomplejadas por ejemplo agregarle árboles de azúcar se le hace plegamiento ¿cierto? se le sacan algunos fragmentos y eso ocurre en el organelo y finalmente debe ser transportada este producto esta proteína y eso también ocurre gracias a un organelo es lo que vamos a conversar entonces a continuación acá tenemos un esquema entonces de una célula funcionando como una pequeña fábrica las instrucciones las instrucciones de lo que se debe construir está localizado en el núcleo ¿ya? en el ADN el ácido desoxirribonucleico en el ADN están codificados los genes mediante esta combinación ¿cierto? bastante grande de cuatro nucleótidos adenina citosina guanina y timina que se van combinando en distintas ¿cierto? en distintas combinaciones para que la redundancia y van formando un código ¿ya? y ese código es la instrucción para algo y ese algo se llama un gen ¿cierto? y ese gen genera una proteína o varias proteínas como he comentado el ADN nunca sale del núcleo por lo tanto debe comunicarse hacia el organelo que sintetiza mediante un mensaje ¿ya? transmite las instrucciones mediante un mensaje y ese mensaje se llama ARN mensajero es decir el ADN acá pasa el mensaje a través de un ARN mensajero que viaja a esta fábrica que se llama ribosoma que está localizada en un organelo que se llama retículo endoblásmico rugoso que es este saquito de estos saquitos de membrana que están acá alrededor del núcleo aquí se generan las proteínas entonces acá se leen se lee el mensaje que venía desde el núcleo estas proteínas son empaquetadas y transportadas a un organelo que se llama el aparato de Golgi y finalmente a vacuolas entonces de secreción que pueden ir a producir por ejemplo enzimas secreciones endocrinas como las hormonas o pueden funcionar para también fusionarse con membranas que favocitaron una bacteria etc ¿ya? así funciona esta pequeña fábrica vamos viendo por parte el mensaje que está codificado en el ADN tiene que salir del núcleo entonces mediante el ARN mensajero ese proceso en la cual el mensaje inicial se transmite al ARN mensajero se llama transcripción ¿ya? transcripción la transcripción como ustedes ven en el esquema consiste entonces en este traspaso de información sacando una hebra de ARN mensajero en la cual entonces el gen se abre se desenrolla este ADN para que las enzimas implicadas en este proceso actúen ¿cierto? y se saca este pequeño mensaje que se llama ARN mensajero este ARN mensajero también llamado transcrito sale por los poros nucleares y es captado entonces por los ribosomas el ribosoma lee el mensaje y comienza a sintetizar esta proteína ese proceso se llama traducción el ribosoma entonces traduce el mensaje ¿ya? se transcribe en el núcleo sale este ARN mensajero que es traducido por el ribosoma estos ribosomas pueden estar libres en el citoplasma o en general unidos al retículo endoplasmico rugoso que es esta estructura como saco de membrana y cada una de estas pelotitas de color morado corresponde a un ribosoma entonces sale este mensaje se transcribe el ARN mensajero que se traduce en el ribosoma y esta proteína que va saliendo la nueva proteína va quedando entonces en el lumen ¿ya? en el lumen del retículo endoplasmico rugoso ahí no sé si ven de color rojo estoy dibujando como las nuevas proteínas que se van produciendo estas nuevas proteínas deben ser acomplejadas son empaquetadas ya modificadas y eso ocurre en el siguiente organelo es decir el retículo endoplasmico rugoso con sus nuevas proteínas envía vesículas con esta nueva proteína ya ahí en amarillito y se fusionan con el aparato de Golgi donde como muestra el esquema acá se le agregan distintas cosas se empaquetan se forman glicoproteínas se le van agregando nuevas cosas ¿ya? si pudiéramos dibujar por ejemplo una proteína en el aparato de Golgi se le van agregando árboles de azúcar se le cortan pedacitos etcétera finalmente se empaqueta en vacuolas las cuales viajan a otras partes de la célula ¿ya? entonces en el aparato de Golgi ocurre este proceso de empaquetamiento de acomplejamiento de este producto llamado proteína pequeño resumen entonces en el núcleo se transcribe el mensaje que es traducido por el ribosoma que está localizado tanto en el cetoplasma como en el retículo endoplasmico rugoso la proteína nueva viaja hacia el aparato de Golgi donde es empaquetada acomplejada y finalmente viaja en vacuolas de secreción hacia otro destino ¿ya? algunas proteínas ¿cierto? pueden tener defectos como en cualquier fábrica y hay una estructura molecular que se llama proteosoma que se encarga de este control de calidad y cuando encuentra una proteína defectuosa la fragmenta ¿bien? para que lo conozcan las vacuolas que viajan por el cetoplasma no lo hacen de manera aleatoria como flotando en un espacio vacío sino que lo hacen mediante toda una red de canales muy intrincados que es parte de la siguiente estructura que les voy a contar que es el citoesqueleto habíamos visto que el citoesqueleto era un entramado tridimensional de proteínas que participaba en el soporte interno de la célula en su forma tal como lo hace un esqueleto con un animal por ejemplo participa en su movimiento organiza las estructuras que participan en la división celular y en el tráfico vesicular es decir las vesículas van viajando a través del citoesqueleto de una manera muy ordenada los organelos están dispuestos en las células de una manera también medianamente ordenada gracias a este citoesqueleto ustedes en mitología van a ver también que las células tienen distintas formas hay células cúbicas cilíndricas células más fusiformes alargadas células con forma de aplanada y todo eso es gracias a un citoesqueleto que le da esta forma ¿ya? hay mucho que hablar sobre el citoesqueleto por ahora ustedes conozcan los componentes están los microtúbulos los microfilamentos y los filamentos intermedios ¿ya? son los tres componentes en general que conforman un citoesqueleto en su momento hablaremos más detalle de cada uno por ahora conozcan estos tres componentes como parte de esta clase introductoria acá tenemos un esquema general que muestra esta malla tridimensional formada por los microfilamentos filamentos intermedios y los microtúbulos ¿ya? que están haciendo todas estas funciones que les comentaba en la diapositiva anterior los microtúbulos por ejemplo son estas estructuras como tubitos ¿ya? formados por dos proteínas que es la alfatubulina y la beta-tubulina que se van ensamblando formando este tubo ¿ya? este ensamblaje utiliza energía y ocurre de una manera polar significa que no se genera en cualquier parte sino que va siguiendo un orden un orden y eso es clave para la función de los microtúbulos los microtúbulos forman parte por ejemplo de los centriolos ¿ya? que participan en la mitosis por lo tanto acá como les decía hay mucho que hablar sobre componentes del citoesqueleto voy a hablarles pequeñas funciones solamente por ejemplo la de participar en la mitosis acá tenemos que cuando ocurre la división celular si ustedes voy a dibujarla acá pequeñito si se acuerdan cuando una célula acá tenemos una célula se va dividiendo los cromosomas ¿cierto? que primero se organizan en el ecuador de la célula los microtúbulos lo que hacen es tirar de alguna forma los cromosomas hacia cada uno de los polos de la célula hija para que cada una de ellas finalmente quede con un juego de cromosomas ¿ya? estos hilitos en el fondo que están tirando acá a los cromosomas hacia un lado y hacia el otro para que cada una después forme su célula hija y la repartija de alguna forma quede de manera equitativa esto es gracias a los microtúbulos hay algunos agentes quimioterápicos que se utilizan para el tratamiento del cáncer por ejemplo que participan su mecanismo de acción es evitando que se forme este uso mitótico en fondo lo que hace es evitar que se formen estos microtúbulos y bloquea de alguna forma la mitosis ¿ya? yo les contaba que una característica importante de las neoplasias que es el cáncer neoplasia maligna es que la tasa de mitosis o la división celular es acelerada por eso crecen como tumores y el quimioterápico lo que hace es evitar esto evitar ese crecimiento mediante esta intervención eso vamos a hablar bastante el próximo año microfilamentos tienen esta estructura como collar de perlas donde tienen proteínas como la actina la miocina y forman parte de varias estructuras pero una muy muy conocida es estos sarcómeros que son parte del músculo ¿ya? van a ver este año también sobre eso la contracción muscular ocurre gracias a estos microfilamentos ¿ya? actina miocina forma parte entonces de la célula muscular ¿de dónde se obtiene la energía? y con esto vamos a terminar la energía se obtiene de un organilo que se llama mitocondria ¿ya? no toda la energía se saca de la mitocondria pero la mayoría este organilo entonces mediante una respiración aeróbica es decir con oxígeno sintetiza ATP nuestra visión general de la mitocondria era que eran estas estructuras como con forma de porotito que estaban flotando en el citoblasma pero yo les contaba que ahora se sabe que las mitocondrias pueden ser mucho más grandes que esto como una gran bacteria ¿cierto? que está localizada en el citoblasma y eso ha sido gracias a que la microscopía electrónica la microscopía convencional la ha mirado o ha mejorado permitiendo imágenes tridimensionales de una célula ¿ya? y ahí pasamos de esta imagen como un porotito a una imagen de una mitocondria más compleja ¿ya? tridimensionalmente la mitocondria es un organismo bastante particular porque tiene su propio ADN por tanto puede sintetizar sus propias proteínas tiene en fondo tiene su propio pequeño genoma igual que una bacteria tiene ribosomas en su interior también está conformada por dos membranas y se parece mucho mucho con una pequeña bacteria primitiva de hecho la teoría de la formación de la mitocondria se llama la teoría de la endosimbiosis como ha hecho este esquema que habla sobre una célula ancestral que en el fondo favocitó a esta bacteria aeróbica que pero finalmente no la degradó sino que esta bacteria le permitió a esa protocélula no ser intoxicada por el oxígeno ¿ya? porque el oxígeno es muy tóxico para muchos organismos unicelulares y esta bacteria aeróbica le permitió a esta célula entonces no intoxicarse con oxígeno y al mismo tiempo protegía a esta bacteria ¿ya? esta bacteria es la que nosotros llamamos mitocondria y también se cree que esto mismo ocurrió con otra que era el cloroblasto ¿ya? en el caso de la célula vegetal endosimbiosis yo les contaba que esto fue gracias a una científica que se llamaba Lindt Margulis la teoría de la endosimbiosis posible origen de la mitocondria ¿cómo se estructura la mitocondria? con dos membranas una membrana externa una membrana interna que está plegada formando estas crestas mitocondriales y una matriz mitocondrial ¿ya? dos membranas con crestas mitocondriales y matriz ¿qué ocurre en la célula? ¿qué ocurre en la mitocondria? perdón muchos procesos entre ellos la oxidación de los ácidos grasos que se llama beta-oxidación el ciclo del ciclo del ácido tricago incíclico y también llamado ciclo de Krebs la post-la y la simposidación oxidativa que es la que sintetiza la Tepelita y también participa en el proceso de apoptosis ¿no? cada uno cada uno ha compuesto llegar a una energía muy grande y un híbrido y un híbrido por ahora sepan que sepan que esto se supone que ya entraremos en detalle porque son muy importantes en el estado que estudiamos metabolismo para que lo conozcan para que lo conozcan simplemente presento el ciclo de la residencia un gran sí muy importante muy importante en la patología muy importante de la comunicación de la nacionalidad de la CEPA tanto aprecien este ciclo porque le va a ser porque le va a ser muchísimo muchísimo en la patología en la patología son muchos procesos normales esto ocurre en la 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 y la y y y la falta de oxígeno afecta a esta parte hay muchos tóxicos como el cianuro también afecta a esta parte monóxido de carbono también por tanto este conocimiento de querestan mitocondriales y su función les va a permitir también entender qué ocurre mediante en qué ocurre en alguno de estos procesos tóxicos y muchos también que ocurren a este nivel espero que este resumen les haya servido yo les repito que esto es un resumen muy 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 resumido de la biología celular que es una disciplina maravillosa, muy útil pero acá como esta es una clase es muy introductoria para darles a conocer algunos nombres algunas funciones, cierto que vamos a ir puliendo a lo largo de su carrera espero que esto les sirva pueden revisar el video muchas veces cualquier duda, cualquier comentario háganlo a través de este canal o por mi correo electrónico tengan toda la confianza de hacer todas las preguntas necesarias así que espero que esto les haya resumido les haya gustado al resumen así que estamos en contacto en las siguientes clases